Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos, bienvenidos a la información. Esta es la mejor mesa de análisis de todo el YouTube. Un saludo de su amigo Albino Córdoba. Hola, Charly Simbales. Bueno, pues como siempre, un saludote a todos los amigos de Conexión MX, Albino Córdoba y los amigos de la Unión Americana que nunca nos dejan morir. Oh, amigos, amigos, por allá, allí en las fronteras, un saludo para todos, amigos. Y aquí en el país, oye, a la bonita Ciudad de México, Carlos Federico, por supuesto. Inolvidable. Y grandes amigos que tenemos en todo el país, en toda la República Mexicana. Bueno, pues se acabaron los bonos, Carlos. Los autos de lujo. ¿Qué más se acabó, Carlos Federico? Pues las... Se acabaron también los superbonos, superpensiones, gastos médicos mayores, viajes en helicóptero, viajes de placer. Ah, oye. También esa prestación por fatiga. No mamen, Carlos, por el amor de Dios. Pues en qué país estamos, amigos. Se sentían cansados y hay un bono para que se vayan a descansar, señor. A la Florida, ¿le puede ser? ¿A dónde? Oh, Dios. Quiero ir a piso. Ah, vaya, vaya. No por una pizza, no. No, no, no. Pisa Italia. Con S, no con Z. Con S. Con S. Maldita sea, con S. Son los que se resisten a los cambios de la austeridad republicana. Ahora, también, ¿qué van a hacer ahora el vino? Porque es muy común ver en ciertos restaurantes de lujo ir todos los días en las mañanas a almorzar y ahí hacerse un juague político con cargo al erario, dijo Andrés Manuel López Obrador. Ya no va a haber eso. Ya no va a haber cargo al erario público, botellas de vino lujosas, restaurantes de lujo, ni viáticos de lujo. Coches de lujo. Entonces, ¿qué? Todo de lujo. Y dijo que el Poder Judicial también. No, es que va, es que mire usted que está lista la ley para acabar con los bonos de la alta burocracia. O sea, lo que declaró, y aquí es donde está el tiro, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ahí tiene usted la nota en portada, tiene lista la ley para cancelar bonos y compensaciones extraordinarias para todos los funcionarios públicos, legisladores, integrantes del Poder Judicial y los trabajadores de los organismos autónomos. El dictamen que se pretende discutir el próximo martes y que proviene de las iniciativas que presentaron diputados de Morena, entre ellos Mario Delgado, también prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos mayores de vida o pensiones que no otorguen las leyes de seguridad social. Así como seguros de ahorro para el trabajador, porque ellos no son trabajadores, son altos funcionarios, Carlos. De separación individualizada, ¿te acuerdas de ellos? Sí, apenas lo acabamos de mencionar hace poco. O cajas de ahorro especiales. ¿Qué entiendes por eso, Carlos? Tú sabes de las cajas de ahorro. Sí. Dinos, amigo. Cajas de ahorro donde tú, de tu sueldo, daba cierta aportación o te lo doblaban o te lo triplicaban después de un año. En este caso sería cuadruplicado, ¿no? Así es. Es baño, es baño. El documento del cual, pues el medio chayotero tiene copia, dice, cancela la remodelación de oficinas por cuestiones estéticas o la compra de mobiliario de lujo. Como la pecera. La pecera. ¿Te acuerdas? ¿Québró, o está en quiebra? No sé cómo estén aguantando. Por la pecera que está ahí en la Cámara de Diputados, que era de los periodistas, la remodelaron toda. Ya son la maldita. Le llamaban la pecera porque todo era de cristal. Pero hoy que ganaron los de Morena, se apoderaron de ella. Bueno, es que les toca. Es que a los que ganaron les toca la pecera. Les toca la pecera. Esa de lujo, pero ahora ya no va a haber para remodelaciones. Acuérdate que a los de Morena, en la legislatura pasada, los tenían allá en un rincón donde era la cocina. Sí, allá en unas bodegas abandonadas en la misma Cámara de Diputados. Y los del PRI no decidieron irse para allá, sino decidieron estar en el restaurante. Sí, los empleados de alto mando y servidores públicos de confianza laborarán de lunes a viernes en un rádio extraordinario. Y tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Ingerir agua loca, es decir, bebidas alcohólicas, Charly. O sea, que en la entrada... En las oficinas públicas, no sirve al trabajo. El alcoholímetro en la entrada. Pero no había, pues es que llegaban. Voy a ver. Sí, está... Oye, está bien estos... Se me hace que meten sus botellitas de vino. Bueno, alguna vez yo tuve un jefe de redacción, Charly. No voy a decir nombres porque respeto a la persona y ni su nombre. Pero él siempre tenía una botella ahí de su vino preferido, güey. Era el jefe de redacción. Dime si le podía decir algo. No. Bueno, pues así estaban estos botellas de vino. Acudir en estado de ebriedad. Bueno, pues ahí, don Porfis, tómese las escondidas, ¿eh? Y sé de qué hablo, Carlos. Luego me aviento una de esas anécdotas que... Pues que tengo el recuerdo en... Vivo en la memoria. Ahora bien. Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas. Se prohíbe convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes de contratistas. O sea, ya, 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 ya. ¿Te acuerdas, hija y el grupo, este... Concesionarios. Que los mandaban allá de vacaciones a los secretarios de estado, con tal de que les dieran contratos? Pedotas. ¿A dónde quiere ir? Aquelarres. Verdaderos aquelarres, chas. Así es. Vinos, mujeres y guitarras, chas. Lo que sea. Billetes al por mayor. ¿Quiere ir con la familia o el soltero? ¿Quiere ir con la esposa? No. ¿Con la amante? Quizás. Ja, ja, ja. Prohíbe. Cancela la posibilidad de que cierren calle y detengan el tráfico. Que no respeten los semáforos o se estacionen en lugares prohibidos. Maldita sea, le están prohibiendo así todo, ¿eh, Charlie? Este dictamen que da vida a la Ley de Austeridad Republicana cuenta con 39 artículos y 4 transitorios. Materializa el fin a las pensiones a los expresidentes de la República. Sus escoltas prohíbe contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro. Así como de separación individualizada o colectiva distintos a los establecidos en las leyes de seguridad social. Es decir, los puede jubilar el Issste. Más les vale a los del Poder Judicial que se jubilen desde ahorita. Pues yo creo que son las... ¿Cómo se llaman, Charlie? Yo creo que por eso son las... Lo que tienen ahorita los amparos. Es que los pueden meter a la cárcel. ¿Los pueden meter a la cárcel? Cárcel. ¿Qué aparece ahí, por favor? Y luego los pueden jubilar, Alvino, con el sueldo abajo del presidente. Van corriendo riesgo. No, es que ya pueden. Y sin bonos. Sí. Ahora, el anuncio es... No, esto ya se viene trabajando con tiempo. El problema es que hay resistencia del Poder Judicial. Pero bueno, van a tener que aguantar vara. Se llevan, se aguantan. Ok. ¿Todo o nada? No, es que van a todo o nada. Sí. A ver, ¿tú qué opinas, Carlos? Si el Legislativo y el Ejecutivo están en una misma línea, ¿por qué el Ejecutivo, el Judicial no? No. ¿Tú qué lectura le das? ¿Qué lectura le doy? Que todos estos señores del Poder Judicial fueron puestos por panistas y preguistas. Sí. Traen todas las costumbres de ellos. Sí. Ellos son los que los están resguardando ahorita. Y como tienen 15 años para estar en el poder los señores. Sí. Pueden seguir mamando y dando topes todavía. Charly, te va a regañar, doña Elvira. Bueno, pueden ir abusando. Así, así. Carlos Federico, por favor, amigo. No, no, no. Pueden seguir abusando. No tientes a doña Elvira, que se me hace que te trae ganas, Charly. De ese poder que les dieron los panistas y los preguistas. Pero se equivocan. Creo que no le han dado lectura o no leen los periódicos. Sí, leen. Lo que andan haciendo es haciéndose pendejos. Cabe yo sí puedo decirlas, Charly, de vez en cuando también. Creo yo. Bueno, entonces, estos señores se creen tan apoderados. Empoderados, digamos. Empoderados. Empoderados, estos señores. Correcto, esa palabra, Charly. Porque todavía esa minoría rapaz, que son preguistas y panistas, todavía lo siguen dándole poder a través de los estados también. Alvino, no se te olvide que muchos estados. Bueno, sí. Sí. Y fíjate que, perdón por la interrupción. Perdón por la interrupción. Pero gran parte del recurso que fluye ahorita a los medios de comunicación para mantener el circo mediático llega de los estados. Así es. Y sobre todo el Estado de México, que es el que más genera. Y tiene ahí al... ¿Por qué es la reina de Cuitláhuac, el de Veracruz? Pues porque es otro de los estados que tiene bastante presupuesto. Eso... Bueno, pues entonces Andrés Manuel López Obrador ya les va a quitar todo eso, de esos 600 mil y feria que casi les llegaba al millón con todo guardias presidenciales. Que ya no traen. Ya no. Ya no traen los canijos, ya no traen chofer. Luego tenemos que hacer el programa donde andan los del Estado Mayor, Charly. Sí, 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 sí. Tenemos datos interesantes, pero luego se los pasamos. Lo que andan haciendo, ya no van a tener todo ese tipo de lujos, por lo tanto, todos los bolos, ¿recuerdas? Parece un pergamino todos los... Día del Intendente, Día de la Madre, Día del Padre, Eventos Deportivos, Eventos Culturales, Día de la Niñera. Oye, no, Charly, es un 14 de febrero. No se me olvida el 14 de febrero. No se me olvida que por productividad... Ah, por favor. Solo por productividad y fatiga. Creo que en los excesos... Vamos, voy a decir lo que dijiste ahorita, pero de otra manera. Estos señores del Poder Judicial están como la marrana de la tía Cleta. O sea, con la mozorca en el hocico y allí 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 allí, maldita sea, Charly. Porque ganan bien, pero no quieren dejar de ganar un mío, claro, a nadie, yo creo que si ya se quedaron cebados, ahora van a tener que sumarse o que ajustarse a la nueva realidad del país. Y la nueva realidad del país es que, señores, aquí está la ley, reformas al artículo 39, para terminar con toda esta locura de desplifar. ¿Qué dice el presidente al respecto, querido Carlos Federico? Vamos a escucharlo. ¿Qué ha dicho Andrés Manuel al respecto? Nuestro querido presidente, aunque muchos dicen que es un dictador, es un presidente, es un demócrata. Escuchemos, Carlos, al presidente de la oportunidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Juárez decía, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Nada de vehículos de lujo, aviones, helicópteros, nada de viáticos para comidas en restaurantes de lujo, vinos, viajes al extranjero, comentes, asesores también al por mayor, bonos, hasta bonos por fatiga. ¡Ay, ay, 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 presidente! ¡Ay, gente! Hasta muchachas. Todo eso se termina. Ah, también eso. Todo también se termina. Y que se entienda, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios y se va a aplicar. Voy a dar dos casos de la transparencia. Cuesta mil millones de pesos mantener ese organismo. Se creó. ¿Y en qué? Ha contribuido para reducir la corrupción. Al contrario, la corrupción creció, como nunca, a la par de que se creó este organismo. Los sueldos del Instituto de la Transparencia, hasta de 300 mil pesos mensuales. El de la evaluación educativa. El INEE. El INEE. 1.500 millones de pesos. Malditos, presidente. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo mismo. Los altos funcionarios, bien atendidos, bien servidos. En el caso del sector energético, órganos reguladores, como hongos después de la lluvia, surgieron, aparecieron. Organismos reguladores para el gas, para la electricidad, para el petróleo, de energía, los sueldos, también de 300 mil pesos. Bueno, pues ahí tiene usted detallado por parte de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Pues, ¿a dónde va a pegar todo esto? Mira lo que nos tenemos. ¿Qué te da? Digo, sí sabíamos, ¿no? De todos esos altos funcionarios. Lo que no sabíamos era cómo se habían repartido tanto dinero en dependencias patito. Porque no hicieron nada. Y solo creció el gasto. Y cuando se quedaba serio, yo sí le leí el cerebro. ¿Qué quería decir, Chami? A ver, explícame, amigo. Viejas fiestas. Y todo eso se daban estos señores la vida de adelante. Sí, por las fastosidades. Las vidas palaciegas de quien no le cuesta. Cerraban restaurantes, cerraban bares, secuestraban negocios y los querían para ellos solos. Todo con cargo al erario. Por eso no se completaba. Así es. Por eso millones de pobres, amigos. Por eso. Millones y millones en extrema pobreza. Ahora ahí entran los medios de comunicación. Ah, claro. Claro. ¿Quiénes eran los invitados? Ellos. Ellos. Todos los de la prensa, eh. Dímelo. Ay, ya, 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 ya. Es que es el método de control por excelencia. El dinero, el billete, las fiestas, la vida social, pero que no te cuesta. Y que sueltas los billetes como soltar canicas. Mientras hay mucha gente, familias completas, niños que no pueden ir a la escuela o van a la escuela sin comer. Dígame si es justo. ¿Tú qué opinas, Carlos? Bueno, yo opino que a lo mejor ahorita los que van todos los reporteros a las 7 de la mañana les dan su frutzi y su sándwich y que le vaya bien. Yo digo que nada. Yo digo que hay coffee, 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 coffee break. O sea, cafecito. Cafecito y galletitas y se acabó. Trajo su lonche. Es un problema. Ahora que a lo mejor no falta algún reportero que salga con el topper. Ajá, bueno. Que también puede hacerlo. Que hace dieta. Pero que lleve. Su botán. No que se lleve. No, no que vaya a llevarse. Porque antes no. Las conferencias. Aparte, ¿cuándo había conferencias de prensa de ese tipo? No, nunca. Nada más cuando el presidente tenía ganas de informar o de hacer algún anuncio rimbombante. Vamos, gran plon, como siempre. Llenan unos almuerzos untuosos. O fastuosos, fastuosos, mejores lugares, edecanes, meseros, meseros. Y es por eso vino que en una ocasión que organizamos un evento deportivo. Si uno se invitara a los reporteros de los medios de comunicación de la región y ninguno que él quiso ir. Después uno de ellos, amigo, conocido, me dijo que la única manera de la que pudieran asistir es mínimo invitarlos a un restaurante, a un buen restaurante, a dar la rueda de prensa donde ellos almorzaran en el buffet de lo mejor. Dijo, de esa es la única manera en que pueden ir. Bueno, ese era un evento deportivo. Cuando era el evento gubernamental, pues también estaba el cheque pan... Sobre panzón. O chequezotas y sacadas. No, era siempre F. Los sobres panzones en F. En F. Sí, es que... Libres de impuestos. No, sí, aparte no es... Déjalo fiscal. Eso es lo menos. No, es que el impacto que tiene el dinero en efectivo, Carlos. El bono amarillo. Bono amarillo, bonos, sobres panzones. Pues se les acabó el corrido. No, chamacos, bueno, chamacos no ratas. Ahora sí se van a sujetar o se van a buscar chamba a la iniciativa privada. El presidente lo ha dicho. La Cámara de Diputados ya trabaja a marchas forzadas para el martes. Vámonos. Se acabó todo esto. Péjele a quien le pegue. No les gusta ni pedo. Se nos van a ver a dónde. De aquel ladito del rancho de Andrés Manuel. De aquel lado de la chingada. Aquí ya no. Que es el laverno. Sí. Váyanse al laverno. Bueno, pues. Está informado aquí en Conexión MX. ¿Dónde más? Si no es aquí. Aquí tiene la mejor información. Dele like al video si le gusta. Si no, también dele para abajo. No hay problema. Y difúndalo si es así. Hay mucha gente desinformada entre nuestra propia comunidad. Nos vemos en la próxima conexión. ¿Sale?